El galardón que celebra lo mejor del periodismo y la comunicación en el ámbito digital en Colombia llega renovado, con una imagen fresca y nuevas categorías. Se trata de la sexta edición del Premio Silópalo. Ahora, los participantes podrán competir en ocho áreas diferentes, desde contenidos multiformato hasta periodismo de inclusión y responsabilidad social. Las categorías se han renovado para destacar aún más la diversidad y la calidad en el periodismo digital. Los ganadores de cada categoría recibirán ocho millones de pesos. La estatuilla del Silópalo diseñada por el artista colombiano Carlos Salas, más los reconocimientos otorgados por patrocinadores y aliados del galardón. Quienes deseen participar en esta sexta edición del Premio Organizado por el Medio Digital Quién y Qué, podrán enviar sus trabajos hasta el próximo 31 de mayo.